El jueves en la rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California se efectuó el festejo del Día de las Madres para todas las mamás que trabajan en la máxima casa de estudios. El acto estuvo encabezado por el rector José Manuel Oseguera. Es un reconocimiento a las mujeres que trabajan en nuestra universidad y en general a todas las mujeres. Creo que tienen una contribución muy importante no solo a la universidad, sino también a la sociedad. En la universidad hacemos este tipo de eventos en los tres campos. El día de hoy estamos festejando particularmente a las madres trabajadoras que trabajan aquí en rectoría y a las de las unidades académicas aledañas, de la Escuela de Arte, del SIG Museo, de la Escuela de Enfermería, Facultad de Enfermería, perdón. Y pues como les decía, para nosotros es la oportunidad de reconocer la importante contribución que ellos hacen a la sociedad y a la universidad. Gracias.